¿Cómo andamos? Miren lo que tengo en mi poder. Ancestry DNA. Me voy a hacer el test de embarazo. No, mentira. Me voy a hacer el test para ver mis orígenes. Tengo que escupir por acá. Ahora vamos a investigar. Bueno, ahora tengo que escupir acá mi saliva, mi ADN, mi genética. Tengo que llenar de frasquitos. Va a ser bastante. Necesito que escupir. All my saliva. Ah, estoy hablando en inglés. No sé por qué. Acabo de meter mi saliva acá. Le metí un líquido y ahora en una bolsita. Acá está el ADN. Lo vamos a meter en esta cajita. Y para el correo. Y en ocho semanas tendremos los resultados y sabremos quién soy. Yendo a mandar el ADN. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, después de un mes, llegaron los resultados. Ancestry. Vamos. Ariel, tu ancestro DNA está aquí. ¿Cómo andan? Ahora vamos a ver los resultados. A ver. Espero ser algo más flasher de lo que pienso. Explore your DNA results. Ay, se me fue. Vamos, vamos, a un poquito, a un poquito. Me acabo de dar cuenta que soy... Me quiero matar. O sea... Discover your DNA... Discover... Soy 100%... No lo puedo creer. O sea, tengo cero... A ver... ¿100% qué? 100%... European Jewish. 100%. Me quiero matar. No soy africano. No soy una poronga. Me quiero matar. Vení a ver el mapito. Vení. No lo puedo creer. Qué aburrido. Me gusta la diversidad. No tengo nada indígena. Soy 100% puro. Qué aburrido. Pero bueno. Hay que ver si esto es verdad. DNA is DRT ribonucleic. I said yeah. DRT ribonucleic. DNA is DR...